Hace diez días que no como arroz, que corre, corre y no se encuentra carne y mucho tiempo que no veo manteca y casi un año que ya no hay aceite ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando hay manteca vale a noventa, treinta, la carne cuarenta, el arroz y si no hay azúcar ni pan ya no hay leche, ¿qué nos pasará? Nos vamos a morir de hambre, señor, si no nos manda que comer Nos vamos a morir de hambre, señor, si no nos manda que comer Si no hay arroz, si no hay manteca Si no se encuentra carne, que vamos, que vamos Oye, si no hay carahota, tu bebe, tu bebe Si no hay trabajo, a ver María Morena como dice Si no hay verdura Si no hay verdura Si no hay carahota, tu bebé Ay, que vamos, que vamos Ay, que vamos, que vamos Ay, que vamos, que vamos Si no hay trabajo Oye, como dice Si no hay manteca Brincón, brincón, brincón Brincón, brincón